Este espacio es presentado por Quick Learning. El incremento del precio del gas preocupa por su monto, pero también por la importancia estratégica de este insumo. Es clave en la cocina y también en temas de higiene personal. Para tres de cuatro hogares es el principal combustible y para industrias como la restaurantera es simplemente un insumo clave. En estos incrementos al precio del gas no hay pausa a la vista, cuando menos no en el corto plazo. Entre enero del 2017 y esta segunda semana de enero del 2018, los precios del gas han subido más del 40% y en algunos lugares más del 65%. El gobierno no va a intervenir para frenar o para bajar los precios, entre otras cosas porque estamos ante un mercado liberado en manos de agentes privados que en teoría por la competencia definirán los precios. En el corto plazo, un factor que podría meter presión adicional al alza en el precio del gas son las nevadas en Estados Unidos. Ustedes preguntarán por qué y la razón es muy simple. México es un importador neto de gas y su principal proveedor es Estados Unidos. Con las nevadas, con las bajas temperaturas en Estados Unidos, es normal que el precio ya suba y por tanto el precio al que México tiene que comprar el gas importado también suba. Por todo lo anterior, podemos decir que el gas vuelve a ser protagonista en materia de precios al comenzar 2018. Ya lo fue a lo largo del 2017 y, sinceramente, uno de mis mejores deseos para este año es que el gas vuelva a un rincón y dejemos de hablar de él. Soy Luis Miguel González, director del economista. Este espacio fue presentado por Quick Learning.